Soy el embajador Remo Moreta de Australia. Soy Graham Clark, embajador de Canadá en México. Hola, soy Meyman Heinen, embajadora de Irlanda. Soy Ranganil Imerlund, embajadora de Noruega. Hola, soy Sarah Meyman, embajadora de Nueva Zelanda. Hola, soy John Benjamin, embajador del Reino Unido en México. Hola, soy Gucci Vignon, embajador de la Unión Europea en México. Buenas tardes, soy Estefanía Largómez, delegada general de Quebec en México. Me llamo Mirko Silva, soy encargado de negocios de la Embajada de Alemania en la Ciudad de México. La Embajada de los Estados Unidos en México y yo apoyo la marcha del orgullo LGBT+. La Embajada de Dinamarca apoya la marcha del orgullo LGBT+. La Embajada de Nueva Zelanda apoya la marcha del orgullo LGBT+. La Embajada de Canadá apoya la marcha del orgullo LGBT+. Nosotros apoyamos la marcha del orgullo LGBT+. Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo.